¡Suscríbete al canal! Unidad de ataque de hielo que es la unidad de Nier Y bueno, como siempre debido al estado de abandono del juego no se puede hacer nada más Quizás solamente farmar unas cosas en la Floating Shop De la cual no han dado ningún aviso ¿Por qué precisamente por el estado de abandono? Tal vez porque el servidor está en mantenimiento, están creando algo especial La verdad no sabríamos decirlo, no ha habido ningún aviso de parte de Flero Y bueno, sin más que añadir en cuanto a esto, vamos a continuar la serie Vamos al cuartel general Y nos vamos a ir hasta abajo En este caso nuevamente en el capítulo anterior vimos a Valentina y ahora le toca a Nier Muy bien, Nier la masoquista Y que dice vaya parece que tus acciones no te dan pena Y bueno, como siempre vamos a empezar desde escenario No tiene los archivos de voz Los trajes en este caso Recuerden que hubo una temporada donde salieron los trajes de las reinas de las carreras En este caso Holter Racing Stop Y que no lo tenemos Pero bueno, entonces con su traje por defecto se quedan Los niveles de afecto No creo que podamos subirlos Vamos a intentarlo Va a tardar demasiado Yo creo que para los siguientes capítulos voy a tratar de mantener ya desbloqueados los Los tiers de afecto o al menos listos para desbloquear Los niveles de afecto Entonces el tres Cuatro Como pueden ver no podemos subir tan rápido Y bueno, con esto sacrificamos Nuestro Goddess Bruch Que se obtiene mediante eventos Pero bueno, vamos a ver Tenemos el Tier 1 que nos da movilidad de 6, nos dice que tiene 23 años, el tier 2 con ataque de 40 nos dice que es del 30 de septiembre, el tier 3 con movilidad de 8 nos dice que su tipo de sangre es on, el tier 4 con ataque de 300 nos dice que mide unos 77 es más alto que valentina, y el tier 5 con precisión de 300 nos dice que esos medias son 34, 21, 33, ustedes ya saben de que son, y bueno, pasamos al top de piloto, tiene 241 medallas, no nos va a hacer posible subirla más allá de 5 estrellas, yo creo, a lo mejor quizá por 10 medallitas, ok, 9 medallitas, vamos a convertirlas, y con eso la promovemos a 5 estrellas, recuerden su poder es de 30,000, y como acaban de ver, sube a 38,000, tiene 38,516 y se reparte con ataque de 5,612, defensa de 203, HP de 19,157, movilidad de 72, precisión de 6,163, suerte de 401, ratio critical de 33% y critical damage de 130%, y pasemos a unidad de piloto, ella controla a este bonito perrito que es el White Fang 2, con medio blanco 2, y sus habilidades, vamos a describirlas, Icicle Spare, lanza de hielo, que dice, dispara de su cañón especial a un solo enemigo, el blanco puede ser congelado y deshabilitado, efecto 130% de daño de ataque, con 100% de probabilidad de un golpe determinante, 20% de probabilidad de aturdir al blanco durante un turno, con un bonus de daño de 7192, cerramos, y la siguiente habilidad, Blizzard, Ventisca, ataca a todos los enemigos, como pueden ver, y dice, congela a todos los enemigos y los debilita, su efecto es que provoca un 300% de daño de ataque, y 100% de probabilidad de borrar los escudos de alguna unidad, en este caso, los escudos son desde los escudos de absorción, escudos de cuenta de golpes, escudos de invencibilidad, y cualquier buff que afecte a las unidades enemigas, tiene un 80% de probabilidad de reducir el ataque de cualquier blanco en menos 40% por dos turnos, es un efecto muy poderoso, y bueno, desde luego, suponiendo que las unidades sobrevivan, tiene un bonus de 7812 de daño de ataque, Arctic Mind, que dice, hace un sonido especial para incrementar el ataque de todas las unidades aliadas, y hacer que los enemigos tiemblen de miedo, efecto, incrementa el ataque de los aliados, incrementa su suerte en más 30% por tres turnos, tiene un 80% de reducir la defensa de los blancos en menos 50% por los mismos tres turnos, y en este caso, el ataque que es el bonus principal, se incrementa en un 32.11%, y tenemos White Snipping, tiro blanco, que dice, crea un sonido especial para mejorar a todas las unidades, mejorar la concentración de todas las unidades, y por lo tanto, su efecto es que incrementa la precisión de todas las unidades aliadas, e incrementa el daño crítico en 50% hasta que la batalla se acabe, suponiendo que la use desde el principio, que muy probablemente sí, y la precisión se incrementa en un 59.83%, y muy bien, estas son todas las habilidades, ahora vamos al mapa del mundo, y muy bien, como siempre al desierto de Yeshar, vamos a ponerla en el 5.15, preparamos batalla, y busquemosla, quitamos a Valentina, y buscamos a Mia, aquí está, la colocamos en el centro, iniciamos, y confirmamos, esperemos un momento a que cargue el juego, muy bien, empieza el combate, bien, utilizó White Stepping, para activar todo el ataque y la precisión, y ahí tenemos un critical muy poderoso, utilizamos Ultimate, y aquí aplico un buff de defensa, como pueden ver el buff de defensa, le propició un ataque crítico gigantesco, vamos a utilizar Ultimate, y los destrozó a todos, es que como pueden ver, el buff que baja la defensa es impresionante, y provoca que los daños casi se dupliquen, muy bien, ganamos un material, un training ticket, y volvemos al mapa del mundo, muy bien, pasamos al escenario 5.20, y preparamos, confirmamos, y esperamos a que cargue la batalla, muy bien, comienza la batalla, vamos a guardar el Ultimate, para los 3 que duermen en las unidades, bien, ahí les acabo de aplicar el buff de defensa, y como pueden ver, el daño se incrementó de manera sustancial, activamos Ultimate, y las destruyo, bien, aplicó el buff de defensa, como pueden ver, incluso contra las unidades de defensa, el daño es masivo, y ganamos, muy bien, para este caso obtenemos unos materiales, subimos algunos puntos, y regresaremos a la base, y bueno, sin mas que añadir por esta ocasión, espero que les haya gustado este pequeño videito, y como siempre, gracias por seguir la serie hasta ahorita, este, ya se que el canal no se enfoca en juegos, pero los videitos han tenido mas o menos algo de buena recepción, aunque, creo que ya saben que la serie de Bluesties Kids la hago porque, el juego es muy bonito, y hay que, hay que hacerle un tributo digno, es lo que estoy tratando de hacer, y bueno, sin mas que añadir, nos vemos en el siguiente gameplay, tengan un buen día, y bye.